Ahí estaban los amantes a este deporte de concentración e inteligencia, el ajedrez. En el restaurante La Estación del Hotel Don Juan, habían venido de varios cantones aledaños, pues se disputaban vistosos trofeos. Sí, esta es la segunda parada del torneo de ajedrez Copa Centenario, la cual nuestra primera se la realizó el sábado 14 de septiembre en el Coliseo Cubierto. Y se realizó una reunión después del torneo para seguir fomentando este deporte que está olvidado en Milagro y se conversó para realizar esta segunda parada. En la primera parada obtuvimos 8 participantes, ahora en esta parada ya hay 17 participantes, lo cual nos damos cuenta que el ajedrez está progresando y no queremos quedarnos ahí. Queremos seguir avanzando y hacer unas futuras paradas, ya para el mes de enero o febrero. Se le pregunta en qué se fundamenta este deporte y a los cuántos años es la edad propicia para aprenderlo. Este juego se fundamenta en inteligencia, en destreza y agilidad. ¿A qué edad es la propiedad como para iniciar a un niño? La edad propiedad es 5 años, es una buena edad. Nosotros contamos con una escuela permanente en la Liga Cantonal, yo soy el profesor y yo tengo niños desde 5 años hasta 16 años. ¿Y en mi lado hay interés por aprender o hay que impulsar un poco más? De parte y parte, hay interés por los niños que están asistiendo y se ha ido a visitar escuelas y colegios para impulsarlos. Uno de los coordinadores, Nino Centanaro, nos habla del evento. Sí, desde muchos tiempos atrás yo he sido un... mi padre Humberto Centanaro, Chicho, me enseñó cuando yo tenía 10 años y me gustó el gusto del ajedrez como un deporte que lo he practicado perennemente a raíz del tiempo. Y justamente en el primer torneo que se realizó a los muchos años, fui, participé y quedé campeón. Soy campeón actual de un torneo que se realizó a los tiempos, pero yo siempre estoy con muchos amigos y compañeros, como usted ve, que han participado en este torneo, que practicamos casi todos los días. Nino, ¿cuáles son las reglas de juego de este tiempo? La regla de juego es tener la capacidad de diestramiento mental para poder captar las jugadas, las estrategias de ganar y hacer un jaque mate. Bueno, es algo bonito porque directamente la mente evita el Alzheimer. Para las personas que son alrededor de los que pasan de 50 a 60 años, este diestramiento mental hace que las personas de tercera edad puedan, la mente, tenerla lúcida y es un ejercicio mental prácticamente. Quienes lo practican se mostraron satisfechos de participar en el campeonato de ajedrez. Bueno, indiscutiblemente es cuando uno tiene la afición a este juego de ciencia, porque prácticamente es ciencia y también es arte porque nosotros somos artífices de las jugadas que inventamos y que tenemos adentro. ¿Cuántos años jugando en ajedrez? Bueno, yo tengo como unos, aunque dejé bastante tiempo también de jugar, unos 10 años. No, simplemente un poco de paciencia, disciplina y más que todo amor al jaque mate. ¿Y cuánto tiempo practicando este deporte? Bueno, yo tengo desde los 5 años, más de 50 años. ¿Se va a jubilar? No, lo que pasa es que de vez en cuando para estar un poquito bien. Claro, pues eso es lo importante porque el deporte nos une como familia a todos los jugadores. ¿Cuánto tiempo practicando? Unos 30 años. ¿Cuáles son los fundamentos de la ajedrez? Principalmente es la concentración, el 50% es la concentración. El resto es la táctica, después la estrategia. ¿Cómo se aprende? ¿Hay escuelas para esto? Claro, sí. O sea, se puede aprender de un manual también, pero la táctica, la estrategia la tiene que enseñar un maestro. Vicente Peso, Telemilagro.